Argentín, pabellón de la patria, que flamea en los aires gloriosos, entonemos un libro grandioso, tributando de gloria y honor, al mirar sus hermosos colores, el zampiro diamante rumpir, el patriota reanima sus fuerzas, y su sangre derrama en la ley. ¡Viva siempre la heroica bandera, en Silvídez honró la victoria! ¡Viva siempre radiante y de gloria, con destello de luz inmortal! ¡Caraguayos, juguemos valientes, defender a la patria el honor! ¡Hoy forzado, perder nuestra sangre, defendiendo el pendón tricolor! ¡Gracias!